Amigos, pues en Aculco también hay una marca de cervezas. No sé si una o dos o tres, pero esta me llamó mucho la atención. Porque los emprendedores de esto son unos chavos. Y aquí tenemos a... Luis Ángel Herrera Ramírez para servirles. Luis Ángel Herrera Ramírez. Así es. Por eso es legado... H-I-R. H-I-R. Herrera Ramírez. Sí. Esto es con tu hermano y tú. Así es. Somos dos emprendedores. Ya tenemos elaborando cerveza tres años. Comenzamos en el año 2017 a empezar el proyecto. Cuatro años ya. De que empezamos este pequeño proyecto, sí. De que lo empezamos ahora sí que para venta tenemos tres años. Y estás en el mero corazón de Aculco. Así es, en el mero centro. En el mero centro. Este es un... No, un expendio. Es una... Aquí vendes. Una sinergia. Una sinergia. Así es. Pero aquí vendes. Aquí vendes tu cerveza. Sí. Sí, en el mero centro. Pero, ¿qué planes o qué sorpresas nos vas a dar próximamente? Estamos planeando ya tener las visitas guiadas, ya que estábamos elaborándola a 15 minutos de aquí en una comunidad. Y lo que hicimos fue trasladarnos al mero centro de Aculco para tener más accesibilidad. Ya esperamos pronto echar a la cerveza. O sea, vas a tener tu cervecería aquí, en el centro. Así es. En el mero centro. Estamos a cinco minutos de aquí caminando. Sin problema pueden llegar. Y lo que estamos tratando de hacer es que ahí mismo vamos a elaborar la cerveza mientras ustedes ven este proceso. Además de que van a llevarse consigo de... Ahora sí que algunos detallitos de parte de sus servidores. Gracias. Y también la cata. O sea, ahí vas a hacer catas de cerveza. Sí, es. Ok, yo acabo de ver que esta, mira. Ya, esta es una buena señal. Sí. Y aquí viene otra. Pero no están frías. No están frías, están al tiempo. Nosotros la damos a degustar así, ya que es el sabor real de la cerveza. Estando frías, lo que hacen es que entumen las papilas gustativas y no adquiere el sabor real. O sea, me estás diciendo que la cerveza se tiene que tomar al tiempo. Así es. Pero cuando es cerveza. Así es. Porque hay muchas marcas comerciales que ya no son cerveza. Sí. Utilizan lo que es arroz, maíz o trigo para disminuir los costos. Ajá. Es por eso que también una cerveza se les quema. Este es 100% cebada. O sea, a ver, a ver, a ver. Se quema. Cuando la enfrías y luego la... Le quitan. Le quitas lo frío y luego la vuelves a enfriar, se quema. Se quema. Esta no le pasa eso. No se quema. Esta no se quema. No. O sea, la puedo enfriar. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Se le quita lo frío, la puedo volver a enfriar y no le pasa nada. Mantiene su sabor, mantiene su olor, color. Todo mantiene lo mismo. ¡Wow! A ver, esa no se la sabían, amigos. Y aquí, miren. Sigue espumando. Chulada, ¿eh? ¿Tienes cuántas? Cinco estilos. Cinco estilos. Porter. Stout. Stout con menta. Dos estilos de blond y una ámbar. Todas son estilos sale. ¿Y el mezcal? Así es. No, este es un estilo de blond que le agregamos un toque de mezcal para aumentar los grados de alcohol. Tiene 5.5 grados de alcohol. Es una cerveza un poco traicionera. Pega primero la cerveza y después llega el mezcalito. Cerveza traicionera. Así es. Bueno, pues nuestro amigo nos preparó una pequeña cata. Vamos a probarla. Me voy a quitar el cubrebocas. Claro. Ahorita lo que está haciendo la cerveza es que nos explotó antes de tiempo. Ajá. Se agitó un poquito al momento de destaparla y por lo mismo que estaba al tiempo fue que explotó. Esta la espuma es blanca y esta es más dorada, oscura. ¿Es por la cerveza clara y cerveza oscura? Así es. Ok. Además de que nuestra cerveza es una cerveza sin filtrar. Más quiere, tiene todavía la cebada. ¿Esta es qué? Un estilo blond nail, 4.5 grados de alcohol y un toque de miel. A ver si nos hago muy... Esta es nuestra cerveza más ligera. Esta es la más ligera. Así es. Muy rica. Tiene unas notas dulces, hasta un poquito amargas, por lo mismo de los lúpulos. Y al final le deja el saborcito de la miel. Está muy rica. Gracias. Muy, muy buena. Esta es una... Blond aid. Blond aid. Así es. Cerveza rubia. 4.5 grados de alcohol, cerveza clara, ligera, de carácter maltoso, dulce, con agradable sabor a miel. Y sí está muy rica, pero sí tiene un saborcito... Diferente a una cerveza convencional. Ajá. Una cerveza comercial. Ok. ¿Qué sigue? Tenemos la ámbar. Ajá. Cinco grados de alcohol y un toquecito afrutado. Un toquecito de frutos. Cerveza rojiza. Se notan algunos detalles en anaranjado. Habían visto una cata de cerveza. Yo nunca había asistido a una de estas. Es un poco más fuerte. Así es. En grados de alcohol, tiene cinco grados, punto cinco arriba de la anterior. Pero la diferencia es que esta, a pesar de que tiene más alcohol, tiene un sabor más agradable al paladar. Es un poco más dulce, es una cerveza cítrica. Hasta un poco más suave. Muy rica. Mismo estilo de cerveza Blond que la primera. Esta es igual a... Esta es igual a esta. Así es. Ok. Cinco punto cinco grados de alcohol. Es la que les comentaba, con un toque de mezcal. Esa es la traicionera. Sí. Esta trae mezcal, ya me puse nervioso. Desde el olorcito se alcanza a percibir el olor del mezcal. Oh, sí. Híjole, yo voy a carretera ahorita. Pues está muy rica. Y sí, sí tiene un toque de mezcal. Sí. Tiene ese ligero toquecito. ¿De dónde es tu mezcal? Eh, ese nos lo trae un señor. Ahorita vamos a empezar a hacer pruebas con otro mezcalito. Con lo que es el mezcal santo remedio. Ese me lo traen de Zumpahuacán. Zumpahuacán. Estamos en pruebas con el mezcal. Estamos en legado H.I.R. Ok. Continuamos. Cuarto estilo. Estilo Stout. Chocolate con un toque de menta en seis grados de alcohol. Ya comienzan las cervezas oscuras. Este es de chocolate. Sí. Con seis grados de alcohol. Seis grados de alcohol. Ahí le va a tener las notas amargas y al final le llega un toquecito de menta para suavizar esas notas. Cierto. Te da un... Pero lo... Aquí, aquí los sobresalientes, ¿cómo me queda el sabor en la boca? Muy buena. Y vamos con el último. Este es nuestro estilo más nuevo. Lo sacamos para el 15 de septiembre apenas del año pasado. Estuvimos trabajando con él durante un año para perfeccionarlo. Tiene ocho grados de alcohol en un estilo porter. Y es de grano de café. ¿De grano de café? Sí. Porter, oscura. Es la de ocho grados. Esta está fuerte. Esta no la aguanta cualquiera. Además de que le agregamos un granito de café al final, para que entre más tiempo pase en la botella, pues se mantenga más el sabor y se concentre. Sea más fuerte aún. Ok. Ahora, ¿esta es recomendable tomarlas frías también? Nosotros la recomendamos para una cata, tomarlas al tiempo, ya que es el sabor real de la cerveza. Pero también estando frías, cambia totalmente los sabores. Son mucho más refrescantes. ¿Cuánto vale un, qué? ¿Cómo lo vendes? ¿Un SIGS? Ahorita solamente tenemos la presentación individual. Individual. Es en 70 pesos la botella. Y trabajamos también lo que es una cajita de SIGS de madera. Ahí viene con su destapador y viene la marca estampada. Esta tiene un costo de 550 pesos, pero ahorita la tenemos agotada, estamos elaborando más. Riquísima. Gracias. Pues danos tus datos de contacto. ¿Tienes alguna página en Facebook? Así es. Nos encuentra en Facebook como legado H&R o arroba cerveza artesanal aculco. Cerveza artesanal aculco. Así es. Esto es en el Estado de México, porque no todo en aculco, amigos, es queso. Así es. Y bueno, ¿algún teléfono que nos quieras dar? Claro, tenemos dos teléfonos, el 7122-2479-35. Es mi teléfono personal de Luis Herrera, contacto. Y 712-150-9684 es el de mi hermano. Ok. También parte de la cervecería, ahorita no se encuentra, pero aquí está. Súper padre. Gracias por tu atención. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Amigos, ya saben, si quieren una cerveza sabrosa, esta está. La verdad, esta me encantó. La de 8 grados. Y yo no tomo, pero está muy sabrosa. 8 grados de alcohol. También esperemos si se puedan echar una vuelta más adelante. Para tu cata en el jardín. ¿Para cuándo más o menos está la cata? Estamos presupuestando que a finales de año ya esté completamente terminada. A finales del 2021. Si ven este video antes de que termine el 2021, agenden una cita para finales. Así es. Y si lo ven después, ya pueden venir a ver un producto hecho por dos chavos emprendedores. Muy bueno, muy sabroso. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por tu atención. Gracias.